hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestros vídeos tutoriales en esta nueva entrega aprenderemos cómo configurar el osciloscopio infinivision mco x 2014 a de keysight para la decodificación en la transmisión y recepción de tráfico de bus serie spi en nuestra entrega anterior habíamos explicado la teoría del bus serial spi utilizado en un sinfín de aplicaciones que implican la comunicación serial entre dispositivos conectados entre ellos a corta distancia ahora en esta práctica aprenderemos a cómo ajustar el osciloscopio infinivision mco x 2014 a de keysight para decodificar y disparar en el tráfico de bus serial spi de dos hilos que utiliza un tiempo de espera de reloj para la sincronización del dispositivo el spi de dos hilos es una forma de comunicación de una sola vía entre un dispositivo maestro y un esclavo por lo que no requieren dos líneas de datos o una selección de esclavo cabe destacar que los hiloscopio infinivision mco x 2014 de keysight soporta tres y cuatro líneas spi también además aprenderemos a utilizar la capacidad automática de búsqueda y navegación del osciloscopio así como utilizar la adquisición de memoria segmentada para capturar varias ocurrencias consecutivas de un byte en serie concreto no olvidando conectar siempre las puntas del canal 1 y 2 del osciloscopio a las terminales de demostración demo 1 y demo 2 respectivamente procedemos a efectuar los pasos importantes para llevar a cabo las funciones de decodificación serial spi presione el botón de full setup en el panel frontal del osciloscopio para deshacer toda configuración previa presione el botón help luego seleccione el botón programable señales de entrenamiento usando la perilla de entrada seleccione la señal spi ajustar el canal 1 a 1 voltio por división presione el botón 2 del panel frontal del osciloscopio para encender el canal 2 ajustar el canal 2 a 1 voltio por división ajuste el compensador del canal 1 a menos 1 voltio ajuste el compensador del canal 2 a 2.5 voltios ajuste la base de tiempo del osciloscopio a 200 microsegundos por división ahora debería de ver dos formas de ondas digitales capturadas por los canales digitales de adquisición del osciloscopio el canal 1 es la señal de reloj del spi clk y el canal 2 es la señal de datos MOSI MISO ahora vamos a configurar el osciloscopio para decodificar estas señales spi presione el botón serial del panel frontal del osciloscopio presione la tecla programable modo I2C luego seleccione spi usando la perilla de entrada presione la tecla programable señales presione la tecla programable reloj luego presionar umbral y ajustar a 1.2 voltios usando la perilla de entrada presione el botón atrás del panel frontal para regresar al menú anterior presione la tecla programable MOSI luego presionar umbral y ajustar a 1.6 voltios usando la perilla de entrada presione el botón atrás del panel frontal para regresar al menú anterior presione la tecla programable CS luego presionar la tecla programable máximo después introducir un milisegundo usando la perilla de entrada el osciloscopio debería ahora decodificar la línea de datos en serie MOSI MISO como se muestra en la pantalla del osciloscopio sin embargo el osciloscopio aún no está disparando en estas señales la condición de disparo por defecto del osciloscopio es disparar en un flanco ascendente del canal 1 ahora vamos a configurar el osciloscopio para disparar en un byte de datos MOSI igual a 0 0 0 0 0 0 1 1 equivalente a 0 3 hexadecimal comenzamos por presionar el botón trigger del panel de control luego seleccionamos serie 1 SPI presione la tecla programable configuración disparo presione la tecla programable bit luego gire la perilla de entrada para seleccionar el bit más a la izquierda el cual es el bit 0 presione la tecla programable 0 1 X para seleccionar 0 como la condición de disparo lógico para el bit 0 presione la tecla programable bit para incrementar a la posición del bit 1 presione la tecla programable 0 1 X para seleccionar 0 para el bit 1 repita estos dos últimos pasos hasta que el dato del MOSI sea igual al dato 0 0 0 0 0 0 1 1 el osciloscopio ahora debe estar disparando en MOSI con un dato igual a 0 3 hexadecimal como se muestra en la pantalla de osciloscopio el byte se encuentra ubicado en la parte central ahora vamos a capturar una trama muy larga de tráfico SPI y luego buscar manualmente a través de la captura y decodificación de registros para lo cual presionamos el botón serial del panel frontal presione la tecla programable lista luego gire la perilla de entrada para seleccionar serial 1 SPI ajuste el tiempo de base del osciloscopio a 20 milisegundos por división presione el botón RAM STOP para detener las adquisiciones repetitivas presione la tecla programable desplazar lista luego gire la perilla para desplazarse manualmente a través de la tabla de lista al desplazarse por los datos tenga en cuenta que las formas de onda se arrastran esto significa que el cuadro al que apunta la flecha en la tabla de registro corresponde a las formas de onda que están situadas en la pantalla central si desea hacer zoom en un determinado fotograma SPI pulse el botón de entrada o pulse la tecla de función alejar a selección ahora vamos a realizar una búsqueda automática para encontrar cada ocurrencia de datos MOSI igual a 0320 hexadecimal entonces navegaremos automáticamente a cada una de estas ocurrencias presione la perilla de la posición retraso horizontal para reposicionar el disparo de regreso a la parte central de la pantalla ajuste el tiempo de base del osciloscopio a 20 milisegundos por división presione el botón search del panel frontal del osciloscopio presione la tecla programable bits presione la tecla programable palabra después ingrese 2 usando la perilla de entrada presione la tecla programable seleccionar dígito después seleccione el nivel superior el nivel menos significativo presione la tecla programable X luego gire la perilla de entrada para seleccionar 0 presione la tecla programable seleccionar dígito luego gire la perilla de entrada para seleccionar el nivel inferior presione la tecla programable X luego gire la perilla de entrada para seleccionar 3 repita los procesos hasta que el campo de datos se lea como 0320 los triángulos blancos cerca de la parte superior del área de forma de onda marcan la ubicación de tiempo de cada ocurrencia encontrada de nuestra operación de búsqueda como se muestra en la pantalla del osciloscopio estos cuadros también están marcados en naranja en la primera columna de la tabla de registro su osciloscopio debería haber encontrado y marcado 8 ocurrencias de esta operación de búsqueda basadas en un tiempo total de adquisición de 2 milisegundos tenga en cuenta que el número de eventos encontrados se indica cerca de la parte inferior de la pantalla para navegar automáticamente a cada ocurrencia marcada presione las teclas de navegación del panel frontal del osciloscopio ahora vamos a utilizar el modo de adquisición de memoria segmentada del osciloscopio para capturar 25 ocurrencias sucesivas del tráfico de bus serie SPI cuando el dato MOSI es igual a 0320 hexadecimal pero para completar el resto de este laboratorio su osciloscopio debe contar con la licencia para poder utilizar la opción de memoria segmentada luego de todo esto presione la perilla de la posición retraso horizontal para reposicionar el punto de disparo de regreso al centro de la pantalla ajuste el tiempo de base del osciloscopio a 200 microsegundos por división presione el botón RAM STOP del panel frontal para iniciar la adquisición repetitiva presione el botón ACQUIRE del panel frontal del osciloscopio luego presione la tecla programable segmentada después gire la perilla de entrada para seleccionar 25 como el número de segmentos a capturar presione la tecla programable segmentada para iniciar la adquisición de memoria segmentada luego presione la tecla programable segmento actual después gire la perilla de entrada para revisar los 25 segmentos capturados ajustar el segmento actual a 25 y visualice la etiqueta de tiempo del último segmento capturado la memoria segmentada optimiza la memoria de adquisición del osciloscopio solo capturando los segmentos importantes de cada una de las formas de onda basada en la configuración de la condición de disparo y la base de tiempo en este ejemplo hemos capturado selectivamente más de 200 milisegundos de tiempo total de adquisición como se muestra en la pantalla del osciloscopio tenga en cuenta que también podemos ver los datos decodificados SPI en el formato lista y también podemos realizar búsqueda y navegación entre los segmentos con todo esto damos por finalizado este video tutorial demostrando las capacidades y funcionabilidades de este potente osciloscopio para la decodificación del bus serial SPI esperando que le sea de mucha ayuda para entender el uso de esta importante herramienta de trabajo y una mejor comprensión del bus serial de comunicación los invitamos a estar pendientes de nuestras próximas entregas en las que profundizaremos en cómo configurar y utilizar nuestros equipos para decodificar y analizar más protocolos seriales afl nasceu! fíjacy! fíj какой! fíjé! fíj handy! ¡Gracias!